Esta es una oferta de Irish Spring Body Wash y Soft Soap Body Wash. Están en una oferta, compras dos y te vamos a dar un Register Reward de 5 dólares y están en especial a 4.99. Podemos recoger dos Irish Spring o un Irish Spring y un Soft Soap como estos de acá. Y tenemos un cupón de 1 dólar, entonces tu total va a ser 9.98 menos 2 dólares, vas a pagar 7.98. Y te van a regresar un Register Reward de 5 dólares haciendo tu costo final 2x2.98. Muy buena oferta para Body Wash 1.49. Y acuérdense, también pueden pagar con Register Rewards y puntos esta oferta para que te regresen al Register Reward para atrás. Muy fácil. Ahora estamos en el cuidado oral y este va a ser en los productos de Crest que nos van a salir completamente gratis. Esta oferta dice aquí, compramos dos y nos va a dar un Register Reward de 3 dólares y están en especial a 3 dólares. Entonces vamos a recoger dos y si quieres que este cupón se te aplique, porque este es cuando compras dos, te van a descontar 3 dólares en el cupón. Entonces tienes que agarrar los productos igualitos para que se descuente ese cupón. Si no agarras los productos igualitos, entonces no se va a descontar. Entonces si agarraras esta pasta con la de acá, no va a servir el cupón. Entonces agarren, traten de agarrar dos. Si no quieren las pastas, también pueden agarrar los cepillos de dientes que están por acá, que también cuestan 3 dólares y también el cupón. O sea, pueden agarrar dos cepillos o dos pastas. Entonces, tu total va a ser 6 dólares menos 3 dólares del cupón. Vas a pagar 3 dólares más taxes y te van a regresar el Register Reward de 3 dólares haciendo tu compra completamente gratis por estos dos productos aquí en la Walgreens. Esta es la primera oferta que les quería enseñar del Fabuloso. Están a 2.49 y tenemos un cupón de 1 dólar, siendo tu costo final 1.49. Y no solo está incluido el Fabuloso, pero también el Suavitel y el jabón Pamela. Como pueden ver, aquí lo puse en mi Instagram. Pueden seguirme a mi Instagram y les enseño más ofertas cuando no puedo hacer videos. Otra oferta que puedes hacer, puede ser en los Tide Pods que están precio a 12.99 o también pueden agarrar el líquido que está a 12.99. También en esta está una promoción. Cuando compras uno, te van a dar un Register Reward de 2 dólares. Y para los Tide Pods y para el líquido también tenemos un cupón de 2 dólares para cada uno. Entonces, tu total va a ser 12.99 menos 2 dólares. Vas a pagar 10.99 y te van a regresar un Register Reward de 2 dólares, haciendo tu costo final 8.99. Pero ahorita hay un glitch, donde te están imprimiendo doble Register Reward para los Tide Pods y también para el líquido que está a precio a 12.99. Te están imprimiendo un Register Reward de 2 dólares y otro de 3 dólares, haciendo tu costo final 5.99 si aprovechas de este glitch del Tide. Apúrense porque este glitch puede acabar en cualquier momento y nomás solo te van a dar el de 2 dólares. Y ahorita lo vamos a tratar a ver si sirve. La otra oferta, esta nos va a quedar súper bien hasta gratis y más ganancia. En esta oferta está, compras uno y agarras a uno a 50% de descuento. Y tenemos un reembolso en Ibota de 3 o 2 dólares de cada uno. Entonces, 4 o 6 dólares te pueden dar para atrás. Mi oferta es de 2 dólares, entonces fíjense si es de 3 o de 2 en tu cuenta. Entonces, vamos a recoger dos que estén a precio a 16.99. Entonces, uno nos va a salir a 16.99 y el otro a 8.49. Y vamos a tener un cupón de 10 dólares cuando compras dos. Entonces, busquen por ese cupón. Tu total va a ser 25.48 menos 10 dólares en cupones. Te va a bajar tu costo a 15.48 es lo que vas a pagar. Pero te van a regresar 7 dólares en Walgreens Cash porque gastaste más de 25 dólares en productos así como The Health y eso. Entonces, 7 dólares y nos van a imprimir una Catalina de 5 dólares. Entonces, ahí ya son 12 dólares de regreso más aparte el dinero que nos va a regresar en Ibota. Ay, no, malas noticias amigos. Ya no pude hacer ninguna oferta porque la... ¿Cómo se llama? La máquina de Catalinas no está imprimiendo los Register Rewards. La máquina donde imprime los Register Rewards no está imprimiendo nada. La pregunta antes a la cajera, antes de hacer mi transacción, siempre hago eso para que sepa que todas mis ofertas van a ir bien. Entonces, por eso cancelé esta y yo no voy a poder hacer el del Tide. Entonces, sin mala suerte para mí. Ni modo, pero todo está bien. A veces las cosas no funcionan, pero está bien. No fue nuestro tiempo, entonces... Pues el mío. Ustedes espero que sí puedan agarrar todo para que todo les salga muy bien en su oferta. Entonces, no voy a hacer ninguna oferta porque la máquina no está imprimiendo nada. Pero, a ver si voy a hacer otra. A ver, una que esté dando Walgreens Cash. Ok, esta es una oferta donde hay Walgreens Cash. Está en los productos de vaselina. Gastas $12 y te van a dar $3 en Walgreens Cash y están a compra uno y agarra otro a 50% de descuento. Les iba a enseñar la oferta con este chiquito, pero como nomás hay uno, entonces no. Entonces, vamos a recoger dos grandes de estos que están a precio a $8.79. Uno nos va a salir a $8.79 y el otro a $4.39. Tu total va a ser $13.18 por los dos y tenemos un cupón de $2.00 para dos. No, perdón. Un cupón de $3.00 cuando compras dos. O también puedes tener un cupón de $2.00 para uno y otro cupón de $1.50 para otro. Cualquiera de esos tres se te pueden aplicar para esta. Entonces, pagas $13.18 y te van a regresar $3.00 haciendo tu... No, perdón. No, vas a pagar $10.18 y te van a regresar $3.00 haciendo tu costo final. $7.18 por dos cremas grandes. No mal precio, pero tampoco... Bueno, está una oferta más o menos. Estos tres se me están en especial a $2.00 por dos y cuando compras tres te van a dar Walgreens Cash de $5.00. Y tenemos un cupón de $5.00 cuando compramos dos. Pero para que se descuente el cupón tenemos que llevar tres productos iguales. Entonces, tienes que llevar tres iguales. Van a ser $18.00 y menos el $5.00 de el cupón. Vas a pagar $13.00 y te van a regresar $5.00. Haciendo $3.00 por $8.00. Pero en este hay glitch. Te está dando doble puntos. Entonces, por tres te están dando $10.00. Entonces, sí. También pueden hacer esta oferta, pero apúrense antes que el glitch se acabe. Y nomás ya no te den $10.00. Pero te van a dar $5.00. Entonces, te van a salir a $3.00, a $1.00 cada uno. Si el glitch todavía funciona cuando lo hagas. Esta es una oferta que les quiero compartir porque yo la voy a agarrar. Y no sé si ustedes estén interesados en esta. Entonces, esta dice aquí que compras dos y te van a dar un Register Reward de $5.00. Y más aparte, cuando gastas $25.00, te van a dar $7.00 en Walgreens Cash. El de $25.00 es como en Health. Es como les dije en eso de las vitaminas. Cuando gastas $25.00, te dan $7.00. Entonces, nos van a dar en total $12.00 de regreso. Entonces, nos va a salir a mitad de precio por estos dos Alcarcensers. Entonces, muy bien ahorita que ya va a empezar el frío y mucha gente se enferma. Y a mí me gustan estos Alcarcensers, los anaranjados. Los recomiendo mucho cuando se enferman porque sí se te quita cuando está uno enfermo. Entonces, sí, les quería compartir esa oferta porque yo la voy a agarrar ahorita. Aunque no me den el Register Reward ahorita. Pero marco al servicio al cliente y me dan $5.00 en puntos. O si no, también puedo marcar a la compañía de Catalina y me envían mi Catalina de $5.00. Entonces, cualquiera de esos dos voy a hacer porque no me van a dar mi Register Reward porque la máquina no sirve. Sí, lo único que recogí fueron los Alcarcensers Plus. Gasté $25.98 y sí los tuve que pagar como les dije que estamos usando. Cuando gastas $25 en Hell te van a dar $7.00 en puntos. Entonces, sí los tuve que gastar de mi bolsa. Si tienen los cupones manufactureros del Crest o si no del Tire pueden pagar con eso. Y no les afecta nada y de todos modos les va a dar los puntos. Pero no tenía ningún Register Reward. Entonces, tuve que pagar todo de mi bolsa que fueron $25.98. Me regresaron $7.00. Y también ahorita voy a marcar el servicio al cliente para que me den mis $5.00. Porque el Register Reward, la Catalina, la máquina de la Catalina no estaba sirviendo. Entonces, esto es por todo. Gracias por ver mi video. No se olviden compartir este video. Y aquí está tu sobrina Nikki Baby enseñándole las mejores ofertas solo usando tu teléfono. Y no se olviden suscribirse y prendan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video que yo suba. Y dale like a este video. Lo agradecería mucho. Mucho porque los likes es como un agradecimiento para nosotros que hacemos videos para ustedes. Y no te cuesta nada. Entonces, ok pues bye.